Hoy les traigo un vídeo de cómo hacer mantequilla de una forma rápida y muy curiosa, os sorprenderá lo rica que está. Solo necesitaremos nata liquida para montar y un bote de cristal. Ponemos la nata en el bote de cristal. Y agitaremos durante al menos 10 minutos. I'm an emotional mess, yes, but you wouldn't want me any less, yes, cause you know how wild it could get to love an emotional mess. I'm in a trace, spinning out of control. A medida que vayáis moviendo, veréis que se va espesando. Ya se empieza a separar el suero. Hasta que al fin, después de agitar mucho, empezará a tomar la consistencia de la mantequilla, ya queda poco. I'm an emotional mess, yes, but you wouldn't want me any less, yes, cause you know how wild it could get to love an emotional mess. A los 10 minutos más o menos estará lista. Ahora con la ayuda de un colador, separamos el suero de la mantequilla. Preparamos un recipiente de agua con hielo para terminar de solidificar la temperatura. Preparamos la mantequilla y separar aún más el suero. Yo lo pongo en un film transparente para terminar de soltar el agua y dar forma, lo puedes guardar en el frigorífico y tomará más consistencia. You know how wild it could get to love an emotional mess. I'm overheating. Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the land I'm here for the ride Yes, yes Bueno, ¿qué opináis del resultado? De veras que está deliciosa Probar y me ponéis en los comentarios ¿Qué tal está? Muchas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado No olvidéis dar un like y suscribiros Me ayudará mucho vuestro apoyo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!